Bueno, este día les queremos contar un poco, ¿verdad?, del canal de Super Jogos con Mareli, ¿verdad? Lamentablemente con ese canal lo fracasamos, lo fue mal, no tuvimos el apoyo suficiente. Imagínense, semanal se gastaban 250, solo lo de víveres. En despensa. Solo en la despensa, sin poner lo demás, el esfuerzo de cargos. Combustible y sueldo de los muchachos. Entonces, no pudimos, no tuvimos el apoyo que queríamos, que con vistas, algunas personas que los hubieran querido apoyar o suscriptores, nada, no tuvimos eso que queríamos y eran, estábamos hablando de mil dólares al mes. Sí, mil dólares al mes. Ya no pudimos costear los gastos. Sí, realmente, como dice mi hermano, pues, los costos eran demasiados. Vaya, primero nosotros lo hacíamos por ayudar a las personas. Si ustedes se fijaban, igual es un canal de ayudas. Es igual. Lo único que allí, pues, salían beneficiados toda una comunidad o un cantón, porque salían hasta 50 personas, 30 personas, y todos ganaban. Nosotros hacíamos que todos ganaban. Pensábamos que íbamos a tener el apoyo de todas las personas del canal de Amanda es Amor, pero realmente no lo hemos tenido. Si ustedes se fijan, nosotros cerramos el canal de Super Jogos y empezamos a subir esos videos al de Amanda es Amor. Pero si ustedes se fijan, tiene 300 vistas, 200 vistas, 150 vistas. ¿Por qué? Créanme que no lo entiendo. Porque igual es un canal de ayudas. No es un canal de turismo, que yo me voy de paseo, que ustedes ven cómo me gasto mi dinero. ¿Verdad? Y cómo un pobre lo necesita y yo no le doy ni un centavo de mi bolsillo. Bueno, pero no sé si eso es lo que ustedes querían ver, ¿verdad? Y pues ustedes díganme qué es lo que quieren ver, entonces nosotros hacemos un nuevo canal sobre eso. Porque a lo mejor pues nosotros no entendemos, ¿verdad? Un canal de qué quieren ustedes los que me ven. Y a veces como por desgracia, ¿verdad? La mentalidad de uno, de las personas, si sacamos algo de pobreza, ayudándole a alguien, que verdaderamente uno se pone feliz en lo personal, pero la gente no le ayuda, no lo apoya, no lo ve bien. Pero si hacemos a alguien de alguien que está semidesnuda o una muchacha o algo así, ay Dios, esa barbaridad está viral, se puede hacer un video así. Entonces no sé en qué estará, ¿verdad? Si estamos malos, estamos educando a los malos. Que dejen sus comentarios, ¿verdad? Díganos qué es lo que quieren. ¿Quieren ver a Claudia en tanguita? Pues eso sacamos, porque no sé qué es lo que quieren. Nosotros lo que queremos es ganar vistas para nosotros seguir ayudando a las personas. Recuerden que los canales de YouTube así funcionan. Si hay vistas, entre más vistas hay, eso es lo que genera ganancias. Nosotros las ganancias yo no las uso para mí, yo las uso para las personas que más lo necesitan. Pero créanme que ahorita el canal, no estoy sacando ni lo del combustible. Gracias a Dios, pues mi esposo me ayuda y igual yo, ¿verdad? No dependo solo de YouTube. Así es de que, si no fuera por eso, pues no sé cómo haríamos. Porque tengo que sacar sueldo de mi hermano. Claudia sale conmigo, igual le tengo que pagar. Yo quisiera que Claudia todos los días trabaje conmigo, porque nos llevamos bastante bien. Pero, pues, yo como hago, no puedo sola. Sin ustedes, sin esas vistas, no puedo. Pero, como les vuelvo a repetir, pues, si quieren otra clase de video, pues nosotros con Claudia nos podemos rebuscar para eso. No, y si ustedes se fijan, nosotros no le estamos diciendo a la gente, va, mándenlos semanal tantas remesas, mándenlos nada. Sino que nosotros mejor que los den consejos para hallar algo que los pueda dar, que ellos los puedan apoyar. Y de allí nosotros pensar en la ganancia, en personas que lo necesiten. Allí está la diferencia. No que ahorita los vamos para un hotel, que los vamos a de cámaras, que vamos a salir con las botellas, con martinis o con los que allí exhibiendo. No. Exhibiendo cómo no gastamos el dinero, ¿verdad? No. No, eso no va, no va con uno, pues. No va con nosotros. Y realmente también nosotros, pues, hacemos todo lo que podemos. En mi caso, yo he hecho todo lo que puedo, porque aún sin vehículo, estuvimos alquilando vehículos, fíjense. Ahí ya que entramos en ese tema, pues, le vamos a dar las gracias a las únicas dos personas que nos ayudaron el año pasado. El señor César Pásquez nos envió 200 dólares y la señora Diana, ella nos ayudó igual con 200 dólares. Así es que, si ustedes recuerdan, nosotros dijimos, pagábamos 30 diarios de vehículo, de alquiler, más 20 de combustible, eran 50 diarios. Gracias a ellos, nosotros alquilamos en diciembre ocho días un carro para nosotros andar dejando las ayudas. Si no hubiera sido por ellos, nosotros no hubiéramos podido solventar, porque nosotros, pues, sin vehículo es bastante difícil, ¿verdad? Pero gracias a esas dos personas, que en las buenas y en las malas me han apoyado. Diana Alvarado. Diana Alvarado. César Pásquez y Diana Alvarado. Imagínense, pues, gracias al señor César Pásquez y la señora Diana Alvarado. Créanme que ellos fueron de gran bendición para nosotros ocho días, solventar ocho días de tener un carrito, ¿verdad? Para uno salir a dejar las ayudas fue de gran bendición. Así es de que, pues, es bien triste, ¿verdad? Cuando uno se queda sin vehículo y se queda como con los brazos cruzados, porque ya no puede hacer nada. Pero, pues, nosotros somos personas luchadoras, en mi caso, pues, yo no estoy acostumbrada a quedarme de brazos cruzados ni de estar llorando. Yo siempre veo a mi alrededor de qué puedo trabajar y qué hacer, ¿verdad? Y, pues, eso me enseñaron mis padres y yo me crié con mi abuela. Yo creo que a bastante, pues, les he contado mi historia. Diana no fue de riquezas, no viví rodeada de riquezas. Yo también fui pobre. Estudié gracias a ella, ¿verdad? Y a mis tíos que tal vez no lo hicieron tanto, ¿verdad? De corazón de ayudarme, pero me ayudaron, pues, al final, ¿verdad? Y también tuve un tío que fue como un padre para mí, que él era todo para mí. Lamentablemente, él murió en un accidente. Y, pues, para mí fue una gran pérdida haberlo perdido a él. Porque él sí fue, créanme, fue... Yo pienso que, bueno, como no conocía a mi papá, ¿verdad? Pienso que él fue mejor que mi padre, pero realmente no sé. Así es de que, pues, no quiero enfocarme en estos de mi pasado. Pero sí, he sufrido bastante. Y quizás por eso es que yo veo a las personas en extrema pobreza, las veo con ojos de amor, porque yo sé que es no tener un plato de comida en la casa. Por eso yo me dedico a esto y lo hago con un gran amor, con un gran cariño, sin ningún interés. Porque, pues, ahorita, como les digo, que no ha estado todo como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Lo de YouTube, las vistas están bien malas. Por eso, pues, con Claudia y mi hermano estábamos pensando en cerrar el canal. Es probable que nosotros, pues, solo trabajemos febrero y marzo con lo del canal. Y, pues, nosotros con Claudia, pues, estamos pensando poner una sala de belleza, ¿verdad? Sí. Y apoyarnos, tanto yo a ella como ella a mí. Sí, porque bien lamentable, ¿verdad? Porque imagínense de 54 mil, 54 mil suscriptores, uno de esa cantidad puede poner feliz, ¿verdad? Pero imagínense las mejores vistas, vistas de videos del abuelo don Santos, 1,800 vistas. El padre soltero, 3 mil vistas. Sí. Y de 54 mil, supuestamente, personas que... ¿A dónde están, verdad, los 54 mil suscriptores? Siempre, también, eso, sí, hay personas que han sido fieles, ¿verdad? Sí, siempre fieles. Así como el caso, el caso de la... Esas 1,800 personas que ven al abuelo son personas fieles. Y a ellos se les agradece, ¿verdad? Así como el caso de ellos dos, de don César Vázquez y de la señora Diana Alvarado, ¿verdad? Sí. Como te echaron la mano, cuando más lo necesitaban. Cuando más lo necesité, así es. Entonces, esas personas son de gran bendición y gracias a ellos también, pero ya al no verse de otra, ¿y cómo se saca adelante el canal? Si ya no hay apoyo de vista, de ni una ganancia acerca de sobre YouTube, ni en el canal que se quiso para ver si ese podía mantener a Amanda Jamor peor, quebrados y gastados. ¿Y ahora de dónde? Quebrados y gastados, bien dijiste. Y ahora de dónde? Trascorniados a paliados, dicen. Ajá, y ahora de a dónde, entonces, lamentablemente, eso pues da tristeza, ¿verdad? Porque yo siento bien galán cuando he llegado a hacer de personas así, ellas quedan bien felices y todo. Y con las cositas que uno le lleva, entonces, ajá, primero dio, porque, a ver, cuesta mucho. Y pues nosotros casos pendientes ahorita de ir a dejar ayuda no tenemos nada. Solamente tenemos el caso de don Gerber. Solo ese caso tenemos que tenemos allí un dinero de él que lamentablemente tampoco se pudo reunir lo que él necesitaba para esa cirugía. Pero, pues, ahorita un doctor se ha comunicado con nosotros. Ese doctor trabaja, me parece que, que en el Seguro Social o en el Hospital Rosales, una de dos, ¿verdad? Porque, pues, pocas veces he hablado con él. Pero es un buen doctor, es una persona buena que él me ha dicho que nos va a ayudar con don Gerber. Que, sí, que es probable que, pues, yo le digo al doctor ese de que, bueno, yo le estaba comunicando al doctor de que don Gerber no aguanta que le pongan platina. Él es alérgico a la platina, entonces necesitamos injerto. El injerto, el doctor anterior que nosotros teníamos decía que costaba mil quinientos, el injerto, y se encarga. Se encarga porque no hay, ¿verdad? Pero yo estaba hablando con el doctor que trabaja, ¿verdad? Ahí en el Seguro Social, me parece que es jefe de doctores. Entonces, es muy buena persona. Y él me dice de que, bueno, yo, yo le daba la idea a él de que si nosotros podemos poner ese dinero para la compra de ese injerto, de ese pedazo de hueso. El injerto es un hueso, ¿verdad? Que se compra. Que si nosotros le podemos dar ese dinero que tenemos para que ellos encarguen, ¿verdad? Ese injerto y se lo pongan en el Hospital Nacional. A ver si se puede hacer eso. Que si ellos son la mano de obra. La mano de obra, que si nos apoyan, ¿verdad? Directamente, pues, como algo del gobierno, ¿verdad? Pues, esperamos la respuesta del doctor, a ver si se va a poder o no. Porque realmente, pues, lo que me estaba diciendo es que él tiene que ir como a sacar sus citas allí al Hospital Nacional. Y eso también es un poquito tedioso para nosotros, ¿verdad? Porque hay que estar llevando a don Gerber. O sea, el doctor es buenísima persona y nos quiere apoyar. Pero él me dice que tiene que tener un cuadro de don Gerber allí en el hospital. De qué es lo que le pasa, ¿verdad? Y todo, pues, sí tiene razón. Pero no me lo recibe así, solo con los papeles que nosotros tenemos y con las radiografías que tenemos. Él quiere también que allí se pongan en control, en el Hospital Rosales. Quieren un historial de allí, que ha sido paciente de allí o que ellos lo han estado viendo. Ajá. Ajá, entonces, igual, pues, yo sigo pidiéndole a las personas que, por favor, si nos quieren colaborar con don Gerber, por favor, hagámoslo. Porque yo hubiera querido dejar ese trabajo también terminado para que don Gerber, pues, pueda caminar e irse a trabajar para mantener a su abuela, a su tía, a su mamá. A todos, ¿verdad? A todos los que tienen ahí en el hospital. A todos los que tienen ahí en el hospital, sí. Y allí sí están en una pobreza. Pobreza extrema. Allí sí. Sí. Y cuando uno llega, se siente. Sí, ya conocen de ellos, ¿verdad? De allí donde ellos van. ¿Dónde? ¿La familia Vélez? La mujer, va. La familia Vélez. Sí, parece que Claudia fue una vez con nosotros. Sí, creo que sí, la llevamos una vez, creo. Nosotros, pues, no quisiéramos cerrar el canal, más que todo por las personas que nos necesitan, porque nosotros vamos a los cantones, así que están bien adentro, no nos quedamos en las orillas de la calle. Es bien lejos donde vamos y, pues, allí es donde hay extrema pobreza. Lamentablemente, pues, no podemos hacer nada sin ustedes y si no hay apoyo, ni siquiera en vistas, yo sé que muchas personas, pues, no tienen dinero para ayudar. Pero, aunque sea, deberían de ver los videos. Pero, pues, nosotros estamos viendo las probabilidades de cerrar el canal. Y ustedes me van a decir, pero está el Abuelito Santos. Sí, pero al Abuelito Santos, pues, nosotros, por eso es que aquí con Claudia estamos viendo qué negocio, ¿verdad? Porque yo le digo a ella, vaya, yo, nos vamos a ayudar, vamos a poner una sala y, bueno, de hecho, pues, ya teníamos por ahí una, ¿verdad? Pero le digo yo a ella que vamos a poner una sala cerca, así, de nuestras casitas. Sí. Ajá. Y con ese dinero, pues, vamos a seguir apoyando al Abuelo Santos. Y videos ya no van a ver, ¿verdad? Ya no subiríamos videos. Ya no se ha hecho ahora. Ya no, ya no, porque el tiempo no nos alcanzaría, pero al Abuelo no lo vamos a abandonar. Y con Don Gerber, como les digo, el dinero de él, pues, se le entrega el propio. El poquito que se ha reunido, ¿verdad? Porque, pues, no se logró reunir los 4.100 que nos pedía el doctor. Como les vuelvo a repetir, solo el injerto costaba 1.500. Los gastos de quirófano, los gastos de anestesiólogo. Y, bueno, la verdad es que a él poco le queda, ¿verdad? No podemos criticar que 4.100 dólares es bastante. Entonces, investiguen aquí cuánto cuesta una cirugía, una operación, investiguen. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que nosotros decimos todo, ¿verdad? Bien claro, cuentas cabales, amistades largas. Mostramos hasta la factura del hospital. Ahí en Sonsonate se va a hacer la cirugía, ¿verdad? Ahí hemos ido las dos veces anteriores. Y ahí también está, pues, nosotros ahí están los videos, ahí están las facturas del hospital. Y todo, ¿verdad? Y, pues, es lamentable, pues, por favor, que sigamos apoyando, sigamos apoyando este canal. Porque es lamentable dejar el caso, ¿verdad? Y saber que hay bastantes personas que necesitan ayuda. Pero el canal depende de todos ustedes, ¿verdad? Pues, por favor, sigamos apoyando. Sí, y uno ha hecho todo lo posible de hacer todo lo humanamente que se pueda. Y, este, imagínense, hemos llegado tantos casos que hemos llegado hasta con cajas de ropa. Han habido cosas que tal vez hasta a uno los ha gustado. Yo tengo dos bebitas y decir, ¡ay, qué bonita se la venía! Pero uno siempre, eso es solo uno en su mente, ¿verdad? Aquí estamos hablando porque en confianza. Para que la persona vea que uno, a lo que va, neutral. A veces ha recibido cantidad de dinero, personas, y es bien alegre y todo. Y a veces personas que nada decir, mire, usted les ha costado. Aquí están estos cinco, diez dólares de combustible. O hay personas que han sabido que tal vez sin desayunar, almorzar, y hasta tarde. Y hemos llevado buenas cosas de comida o algo. Y no agarramos nada. Y los hemos topado, ajá. Entonces, por ahora le da tristeza a uno. Porque a veces uno dice, va, la injusticia o dónde está la cosa. No sé si ahí se podría decir de Dios o algo. Porque él ve que uno no anda haciendo negocio de eso. Sino que no tratando de... Sí, nosotros hasta más endeudados. Porque sí, porque nosotros, de dinerito, ¿verdad? Que pues nosotros vemos que a las personas les sirve, nosotros lo vamos a dejar. Y de la propia bolsa de nosotros les damos dinero. Y por eso estamos más endeudados. Porque de la propia bolsa. Y nosotros, como les vuelvo a repetir, no somos personas adineradas. Nosotros somos personas luchadoras, trabajadoras, honradas. Que trabajamos. Y pues tratamos de hacerle el bien a las personas, ¿verdad? Seguimos aquí en la lucha. Pero pues sin el apoyo de las demás personas no podemos. La demanda de pobreza es grandísima. Si ya hubiera sido un canal de plebadas, cosas relajas, cosas malas. La demanda de eso es más pequeña y más gente lo mira. Pero donde debería llegar al corazón, allí sí, queda olvidado. Queda olvidado. Porque honestamente ahorita hemos quedado olvidados. En el canal ahorita estamos olvidados. Sí, porque imagínense, el canal en la mañana subimos un video a las 9 de la mañana todos los días. Y yo veo hoy 300 vistas, 100 vistas. O sea, no hay apoyo. Así es que lo sentimos, pero hay probabilidades que lo cerremos. Ahorita de ustedes dependen que no los cerremos. Así es que, ayúdennos. Vean. Vean los videos, ¿verdad? De eso se trata. No les estamos pidiendo dinero. No, para nada. Que vean los videos. Por favor, apoyennos con las vistas. Y esa idea que tú le dices, va a ser una persona, siempre en todo hay personas bien inteligentes, va. Que le pide dar una idea. Y por qué no prueban si no le dio lo de Super Jogos con Mareli, por qué no prueban así o por qué no hacen esto. Por qué no le hacen acá, por qué no piden ayuda para esto. Así, algo que nosotros podamos. Porque aparte de esto, nosotros, ella tiene su trabajo aparte. Yo tengo mi trabajo. Entonces, pero para mantener los hogares de nosotros. Yo me he tocado salir de casa llorando de casos. Ajá, yo me he tocado salir. Mi hermano llorón igual que yo. El caso de Kevin, el caso de Kevin, a mí el caso de Kevin, es donde veo a los jóvenes y todo. Yo de él sí, hasta con mi esposa he hablado de él. Y yo le digo, mira, que si uno tuviera facilidad o algo, no hombre, los muchachos sí. O que uno tuviera una gran voz que pusiera algo, digamos en Facebook, y el gobierno lo oyera o algo llegara y de aquí hasta con una ambulancia o algo. Y él tenerlo ingresado, hacer la especialidad. Que el señor presidente le ayudara a Kevin. O sacarlo del país, en otro país. Kevin tiene remedio. En otro país están más avanzados y todo. Pero necesita una persona grande aquí con él. Nosotros somos pequeños. Ajá, se lo pudiera hacer. Con unas cucarachitas. Ajá, no los oyen. Sí, no nos oyen. Porque el caso de él, sí, él fuera bonito, cambiarle la vida. Sí. Porque él ha visto toda su vida. Es como está. Fue muy bonito, ¿verdad? Que el señor Nayib Bukele le ayudara a Kevin. Sí. Lo pudieran salvar en otro país. Yo pienso que él está no solo en Estados Unidos, es otro país más avanzado. Paraíces antes, como en Cuba, como se salvaba a muchas personas. Por favor, apóyenos, ¿verdad? De ustedes depende si cerramos el canal o no.